Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, hoy estamos en un unboxing que tenía muchísimas ganas de hacer porque era un juego que, bueno, una saga de juegos que me encanta, ya veis en el título que juego es, pero bueno, da igual. La cosa es que me he pillado el remake del primero, todavía no me ha llegado, en cuanto me llegue haré el unboxing y todas estas cosas, me he pillado el remake del primero y me he pillado el 4, que es el último que me faltaba ya por jugar, ¿no? Y además decirme si queréis que haga la serie completa de todos los juegos como guía, o sea, en directo, si queréis votar a este vídeo, ponérmelo por los comentarios si os interesa, hacer del remake del 1, del 2, del 3, del Judgment y del 4, porque me apetece pasármelos de nuevo todos, no sé, me apetece y como ya los he jugado, pues me los paso haciendo una guía o lo que sea, porque para mí la saga Years of War es como la saga de Uncharted de Play, ¿no? Yo me compré la Play 3, me acuerdo, por Uncharted y me compré la Xbox 360, que es la primera consola que tuve de esa generación, me compré por el Years of War 1, o sea, fue un juegazo en su día, ¿no? Cuando salió el 1 fue increíble, la verdad que fue con un salto técnico además, fue el que inventó las coberturas y todas estas cosas, entonces el tema jugable, ya sé que en el Years of War 4 es muy continuista, ¿vale? En ese tema, pero cuando salió el 1 era tan novedoso, era tan, no sé, funcionaba perfectamente todo, ¿no? Y era la leche, ¿no? Entonces, bueno, yo soy gran fan de esta saga, además sigo muchos trabajos que han hecho en este videojuego, artistas que han hecho trabajos en este videojuego Y la verdad que tengo muchas ganas de ver sus personajes, escenarios que he ido siguiendo ahí por internet estos últimos años, ¿no? Y bueno, era un indispensable, un título indispensable que tenía que pillar cuando tuviese una Xbox, ¿no? Entonces, bueno, estaba esperando y estaba esperando, como estoy esperando con el Halo 5, como estoy esperando con el Forza Horizon 3, como estoy esperando con algunos exclusivos, que bajara de precio Pero no había manera de que bajara de precio, entonces pues he dicho, pues bueno, además es una cosa increíble que no se está vendiendo en ningún sitio el Years of War 4 En Amazon hay veces que está agotado, en las tiendas como famosas así, como Game o Extra Life, tampoco hay para vender el Years of War 4 Es como que está agotado, descatalogado, no sé qué pasa, la verdad, es extraño, entonces fui a FNAC y encontré una oferta, o sea, un solo juego había, o sea, solo un juego Y dije, bueno, pues voy a pillarlo porque es que, a ver si a lo tonto me voy a quedar, además, de segunda mano tampoco lo encuentro, o sea, tampoco nadie lo vende No sé si es que la gente que lo ha comprado le encanta y lo tiene en casa, o es que no lo ha comprado ni Dios, no tengo ni idea Pero bueno, la cosa es que hay muy pocas unidades en venta y lo he pillado para asegurarme porque es una saga que quería, sí o sí, porque es mi saga preferida de Xbox Así que, vamos allá, como veis, estaba en oferta en 32 pavos, me quería pillarlo por unos 20, pero bueno, como no, ya he seguido durante varios meses, varios, bueno, mucho tiempo este juego Y no baja de precio, no sé qué pasa, que no baja de precio, y esta oferta es la mejor oferta que he visto en tanto en internet como en tiendas nuevos ¿Y por qué quería nuevo? Porque hay una cosa que me tiene bastante mosca, y es esto de aquí ¿Veis esto? Los cuatro juegos extra anteriores, el 1, el 2, el 3 y el Yadmend ¿Qué pasa? Que ese código supuestamente funcionaba hasta el 31 de diciembre de 2015 O sea, sí, estamos, no, 2000, sí, 2015, o sea, que ya estamos año y medio más tarde de lo que debíamos, ¿no? Pero, pero pasa que he visto en internet que la gente que ha comprado en físico y que le trae esta pegatina de aquí Los códigos le siguen funcionando, aunque haya pasado esa fecha, entonces he dicho, joder, si lo compro nuevo Igual cabe la posibilidad de que pueda canjear esos códigos Bueno, no pasa nada porque los tengo en físico, los tengo comprados todos, pero yo que sé, tenerlos en digital, pues está guay ¿Qué queréis que os diga? Está guay, también tenerlos en digital, ¿no? ¿Quién no querría? Entonces, pues bueno, a ver si tengo un poco de suerte y los tengo ahí en digital También me han regalado esto, que es un pack ahí, contenido adicional, pack Elite Yad No sé, detrás está el código, no voy a enseñar evidentemente Pero bueno, vamos a abrirlo, a ver cómo lo abrimos Y a ver si tengo un poco de suerte después cuando lo instale Y si tengo todos, porque 30 pavos y si están todos de más, es un chollazo O sea, 5 juegos por 30 pavos y 5 son juegazos, ¿vale? Eh, bueno Esto es un boxing mío, macho, madre mía Vale Bueno, antes estaba a 60 pavos, como veis Podéis ver por ahí, no sé si, a ver un momento, si se aprecia No enfoca Pues no enfoca Confiadme que estaba a 60 pavos Bueno, ahí está, ¿vale? Quitamos el plastiquito, quitamos el plastiquito de aquí, a ver La verdad, había una caja metálica también Pero es que es la edición completa y no sé Como yo multijugador no juego mucho Tengo que jugar con Jesús Tengo que jugar con Jesús Le prometí que este juego iba a jugar y lo jugaremos Lo jugaremos Multijugador, ya sabéis que no juego mucho multijugador Pero ya que tengo Xbox Live y tengo el juego ya Ya veis ahí el juego Está muy guapo O sea, tiene que estar muy guapo He visto imágenes y la verdad que pinta genial O sea, las imágenes pintan genial Así que vamos a abrirlo Espera que no haya códigos ¡Oh, pegatinas! Vale Mira, aquí Ya software, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 O sea, están el 1 El 2 El 3 Y 4 Sí, eso es Aquí están todos ¿Vale? Detrás están los códigos Ojalá que estén, tío Porque así puedo jugar en mis Xbox sin llevar el juego ni nada Pues también puedo jugarlos, tío Y aquí hay unas pegatillitas ¿Vale? Y después, por último El juego está aquí ¿Vale? Pues nada, tenía muchas ganas de jugar a este juego Todavía no voy a jugar Porque quiero pasarme de nuevo el 1, el 2 O sea, el 1, el remake Quiero jugar porque el remake todavía ni me ha llegado He jugado yo al 1 original Entonces quiero jugar al 1 remake Quiero jugar al 2, al 3, al judgment Y cuando la historia ya esté fresca de nuevo en mí Pues, en mí Pues volver a jugar Bueno, volver no Jugar al 4 Entonces, pues nada Me hacía mucha ilusión Yo que sé, comprarme estos juegos Me faltan un par de exclusivos interesantes así en Xbox Pero bueno, más o menos Todos los exclusivos que tenía ya pendientes de Xbox Los tengo Y la verdad que estoy bastante contento de tenerlos Porque es una consola que me he comprado hace 2, 3 meses Y bueno, evidentemente Pues todos estos años que ha salido la consola Pues han salido exclusivos que me interesaban Y ahora pues voy poco a poco teniéndolos todos Así que nada Espero que os haya gustado este unboxing Si queréis toda la saga, sabéis Un like agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Si podéis comentarme si queréis la saga completa aquí Pues ponedme un comentario También voy a traer otro juego como guía Va a ser cortito No va a ser muy largo Pero ya veréis Otro unboxing que llegará dentro de muy poquito Y poquito más Yo creo que no hay mucho más que decir Así que un saludito a todos Ya os comentaré por las redes sociales A ver si me funcionan los códigos Y nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós